¡Bienvenidos a Rosco del Honor! Esta semana, Paint Gaming. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido al Rosco del Honor, ¿cómo estás? Buen… nervioso. Hola Charcey, ¿cómo estás? Muy feliz. Muy bien, sí. Estás un poco cansado, ¿no? Sí, un poquito. Hay que hacer el esfuerzo. Hola Steven, ¿cómo estás? Buenas. Tus compañeros lo han hecho bastante bien. Hasta Kami ha aceptado. No me lo esperaba. Ya te lo esperabas, ¿no? De nada. Bueno Riddle, ¿qué tal? Bienvenido al Rosco del Honor. Bueno Kami, ¿qué tal? Bienvenido al Rosco del Honor, ¿cómo estás? Bien. Es que tus compañeros son bastante buenos haciendo esto. Lástima que la gritan no tanto. ¿Estás preparado? Sí. Sí. Creo que sí. ¿Crees que sí? Tranquilo Antonio, relájate. Tres, dos, uno, tiempo. Empieza por A, evento de estrellas del LoL Internacional. Paso. Pasas. Bien, Kami, empiezas bien. Pasando. Puede estar. Correcto, empieza por B, lo que tira a Gragas. Barril. Correcto, empieza por C, símbolo que hace Charcey en la jugada destacada. Corazón. Correcto, empieza por D, campeones hermanos de League of Legends. Paso. Evento de estrellas del LoL Internacional. All Star. Correcto, empieza por B, lo que tira a Gragas. Barril. Correcto, empieza por C, símbolo que hace Charcey en la jugada destacada. Corazón. Correcto, empieza por D, campeones hermanos del LoL. Paso palabra. Mameta. Correcto. Gracias. Si hubiera sido me hubiera sido brutal, ¿eh? Evento de estrellas del LoL Internacional. All Star. Correcto, empieza por B, lo que tira a Gragas. Barril. Correcto, empieza por C, símbolo que hace Charcey en la jugada destacada. Corazón. Correcto, empieza por D, ambos son hermanos del LoL. Paso palabra. Empieza por C, símbolo que hace Charcey en la jugada destacada. Corazón. Correcto, empieza por D, hermanos campeones de League of Legends. Paso. Empieza por A, evento de estrellas del LoL Internacional. All Stars. Correcto, empieza por B, lo que tira a Gragas. Barriles. Correcto. Empieza por C. Símbolo que hace Charcelo y la jugada destacada. Corazón. Correcto. Empieza por D. Campeones hermanos de League of Legends. Draven y Darius. Correcto. Contiene la E. El pivot de Pain Gaming. Pasa por... Repite, pregunta. El pivot de Pain Gaming. Contiene la E. Paso. Empieza por F. El super favorito de Kami. De persona, eh, no campeón. Paso. Paso. ¿Fernando? Incorrecto. Empieza por F. Es un super que echa de menos. ¿No? Eso era. Y es Fulju. ¡Ah, Fulju! Vale. Sí. No pasa nada. Va, he liada. Me he crecido ahí un poco yo. Jo. Es que... Me ha partido el corazón. Tiene la E. El pivot de Pain Gaming. Eh... Steven. Correcto. Empieza por F. Super del corazón de Kami. Persona, no campeón. Fulju. Correcto. Ahí está. Empieza por G. Campeón con el que se ha ido a conocer a Antonio. Gamplank. Correcto. Empieza por H. Anterior entrenador de Pain Gaming. Fernando. Correcto. Empieza por I. ¿Qué código tienes que respetar para ser buen jugador? El del invocador. Correcto. Contiene la J. Va montado en un jabalí. Sí, Juani. Correcto. Contiene la K. Super francés que disputó la última Final Cup. Paso. El pivot de Pain Gaming. Este... Este... Correcto. Empieza por F. Support del corazón de Kami. Eh... Skyn. No, incorrecto. Empieza por F. Ya. Puyo. Puyo, es verdad. Empieza por F. Todo la puta. Uy, lo siento. No, no pasa nada, Antonio. Puyo, tío. ¿Y por qué digo Skyn? Empieza por G. Campeón con el que se dio a conocerte, Antonio. Gamplank. Correcto. Empieza por H. Anterior entrenador de Pain Gaming. Fernando. Correcto. Empieza por I. ¿Qué código tienes que respetar para ser un buen jugador? Invocador. Correcto. Contiene la J. Va montado en un jabalí. Juani. Correcto. Contiene la K. Super francés que disputó la última Final Cup. ¿Contiene la K? Contiene la K. Paso. Campeón con el que se dio a conocerte, Antonio. Eh... Paso. Mamplank. Correcto. Empieza por H. Tener entrenador de Pain Gaming. Ernie. Correcto. Empieza por I. ¿Qué código tienes que respetar para ser un buen jugador? Invocador. Correcto. Contiene la J. Va montado en un jabalí. Paso. Campeón con el que se dio a conocerte, Antonio. Eh... Gamplank. Correcto. Empieza por H. Anterior entrenador de Pain Gaming. Fernando. Correcto. Empieza por I. ¿Qué código tienes que respetar para ser un buen jugador? Invocador. Correcto. Contiene la J. Va montada en un jabalí. Sejuani. Correcto. Contiene la K. Super francés que disputó la última Final Cup. Paso. Anterior entrenador de Pain Gaming. Fernando. Correcto. Empieza por I. ¿Qué código tienes que respetar para ser un buen jugador? El del invocador. Correcto. Contiene la J. Va montada en un jabalí. Eh... Ah. Eh... Sejuani. Correcto. Contiene la K. Super francés que disputó la última Final Cup. K. Incorrecto. Super francés. A Kuchune. Ah. Contiene la L. Nombre del mapa de Aram. Eh... Paso. Los Avernos, ¿no? No. Correcto. Bueno. ¿Qué ha dicho? El de los Avernos, no. No sé. El abismo de los lamentos. Eso. Buah, casi. Bueno, casi. Es que es un número muy... El Avernos, abismo, guau. El abismo de los lamentos. Correcto. Empieza por M. Club contra el que Giants se jugó su plaza en el ECS. Milenium. No, incorrecto. El nombre del mapa de Aram. Eh... Abismo de los lamentos. Correcto. Empieza por M. Club contra el que Giants se jugó su plaza en el ECS. Paso. Milenium. Incorrecto. Meteor Makers. ¿Qué dices? Se jugó la plaza en el ECS en el desempate. Es verdad, tío. Contra... Es verdad. Se jugó Briddle. Sí, sí. El blitz en 300S. Se farmeó el pepinero. Ay, Antonio. Bueno, no pasa nada. Milenium. No, incorrecto. Meteor Makers. Meteor Makers. Nombre del mapa de Aram. Eh... Abismo de los lamentos. Correcto. Empieza por M. Club contra el que Giants se jugó la plaza en el ECS. Eh... Paso. Pasas. O hazte tú, de hecho. Sí, sí, sí. Empieza por N. ¿Cómo llamamos a alguien que acaba de empezar a jugar? Eh... No. Correcto. Contiene la ñ. ¿Cuándo sale el parche de Precision? Mañana. Correcto. Contiene la O. ¿Lo que haces cuando te flamean los analistas de Twitter? Paso. ¿Cómo llamamos a alguien que acaba de empezar a jugar al LOL? Noob. Correcto. Contiene la ñ. ¿Cuándo sale el parche de la Precision? Mañana. Correcto. Contiene la O. ¿Lo que haces cuando te flamean los analistas de Twitter? Eh... Paso. ¿Cómo llamamos a alguien que acaba de empezar a jugar? Noob. Correcto. Contiene la ñ. ¿Cuándo sale el parche de la Precision? Mañana. O esta noche. Correcto. Contiene la O. Bloquear. ¿Cómo llamamos a alguien que acaba de empezar a jugar? Noob. ¿Correcto? ¿Contiene la ñ? ¿Cuándo sale el parche de la Precision? Cada año. No, incorrecto. Mañana. Ah, vale. ¿Cómo llamamos a alguien que acaba de empezar a jugar? Noob. ¿Correcto? ¿Contiene la ñ? ¿Cuándo sale el parche de Precision? Mañana. ¿Correcto? ¿Contiene la O? ¿Lo que haces cuando te flamean los analistas de Twitter? Bloquearnos. ¿Correcto? Empieza por P. ¿El campeón que hizo llorarte Antonio? Pantheon. ¿Correcto? ¿Contiene la Q? ¿Nombre del mapa? Tres contra tres. El bosque retorcido. ¿Correcto? Empieza por R. ¿El entrenador que siempre te pide que le eches cojones? Paso. Encima, lo de Pantheon le hiciste un meme. No lo ha podido pasar. ¿Lo que haces cuando te flamean los analistas de Twitter? Paso. ¿Pieza por P? ¿El campeón que hizo llorar Antonio? Eh... Paso. Pasas. ¿Quió llorar Antonio? Sí, fue hace... Va, va, va. Pantheon. Paso. Paso. Pasas. Poppy seguro. No. Pantheon. Correcto. ¿Contiene la Q? ¿Nombre del mapa? Tres contra tres. Paso. ¿Nombre del mapa? Tres contra tres. Eh... Paso. Empieza por S. Presentadora de la LCS. Correcto. ¿Contiene la T? ¿Cuántas Final Caps ha ganado Riddel? Paso. ¿Contiene la Q? ¿Nombre del mapa? Tres contra tres. Eh... Bosque retorcido. Correcto. Empieza por R. Entrenador que siempre te pide que le eches cojones. Paso. ¿Contiene la Q? ¿Nombre del mapa? Tres contra tres. Eh... Bosque retorcido. Correcto. Empieza por R. Entrenador que siempre te pide que le eches cojones. Eh... Roncha. Correcto. Empieza por S. Presentadora de la LCS. Eh... Shox. Correcto. ¿Contiene la T? ¿Cuántas Final Caps ha ganado Riddel? Eh... Cuatro. Correcto. ¿Contiene la U? ¿Samor el que utiliza los AD carries? Eh... Curar. Correcto. ¿Contiene la V? Símbolo de Pink Gaming. Eh... Calavera. Correcto. ¿Contiene la W? Servidor que se cae a veces. Eh... Paso. ¿Entrenador que siempre te pide que le eches cojones? Ronchas. Correcto. ¿Empieza por S? Presentadora de la LCS. Eh... Shox. Correcto. ¿Contiene la T? ¿Cuántas Final Caps ha ganado Riddel? Eh... Cuatro. Correcto. ¿Contiene la U? ¿Summoner que se utilizan los AD carries? Eh... Curar. Correcto. ¿Contiene la V? Símbolo de Pink Gaming. Eh... Calavera. Correcto. ¿Contiene la W? Servidor que se cae a veces. El West. Correcto. ¿Contiene la X? Da 50 de oro al destruirlo. Nexo. Correcto. ¿Contiene la Y de carry de PAM? Se acabó el tiempo. El rayito era. Era el rayito. ¿Has hecho Riddel 2, 4, 6, 7 de manera consecutiva? Mmm... Está bien. Está bien. Es gracioso. Está bien. Muchas gracias por pasar por el resto. ...presentadora de la LCS. Soft. Correcto. ¿Contiene la T? ¿Cuántas Final Caps ha ganado Riddel? Cuatro. Correcto. ¿Contiene la U? ¿Summoner que utilizan los AD carries? Paso. Curar. Correcto. ¿Contiene la V? Símbolo de Pink Gaming. Una... Paso. Dios. Paso. Ha acertado todos. Una calavera. Me cago la puta. Correcto. Calavera esa. ¿Summoner que utilizan los AD carries? Curar. Correcto. ¿Contiene la V? Símbolo de Pink Gaming. Calavera. Correcto. ¿Contiene la W? Servidor que se cae a veces. West. Correcto. ¿Contiene la X? Da 50 de oro al destruirlo. Paso. ¿Contiene la W? Servidor que se cae a veces. West. Correcto. ¿Contiene la X? Da 50 de oro al destruirlo. Guard. No. No. ¿Qué coño he dicho? ¿Qué coño he dicho? ¿Qué coño he dicho? ¿Contiene la X? El Nexo. ¿El Nexo? Eh... Nexo. Correcto. ¿Contiene la Y? AD carry de Pam. Rayito. Correcto. Empieza por Z. Nuevo fichaje de Giants. Eh... Paso. ¿Qué símbolo de Pink Gaming? Calavera. Correcto. ¿Contiene la W? Servidor que se cae a veces. West. Correcto. ¿Contiene la X? Da 50 de oro al destruirlo. Paso. ¿Contiene la Y? AD carry de Pam. Rayito. Correcto. ¿Entieza por Z? Nuevo fichaje de Giants. Zergot. Paso. 3, 2, 1, tiempo. Vale. ¿Contiene la Y? AD carry de Pam. Rayito. Correcto. Empieza por Z. Nuevo fichaje de Zergot. Zergot. Pon pausa. ¿Qué pasó? ¿Contiene la Y? AD carry de Pam. Paso. Correcto. Empieza por Z. Nuevo fichaje de Giants. Zergot. Correcto. Empieza por D. Campeones hermanos de League of Legends. Paso. Empieza por A. ¿Viste dos estrellas? Correcto. Empieza por D. Campeones hermanos de League of Legends. Paso. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Paso. ¿Contiene la Y? Pivot de Pink Gaming. Steven. Correcto. Empieza por F. Super del corazón de Kami. Oye. Correcto. ¿Contiene la J? Va a montar un jabalí. Paso. A Kutchule. ¿Contiene la K? Correcto. Se acaba el Rosco, Charcey, donde creo que ha sido el mejor, de hecho, de este equipo. 23 aciertos y un fallo, Charcey. El mejor de tu equipo. Uf. Qué estrés. ¿Contiene la O? ¿Lo que haces cuando te flamean los alunistas de Twitter? Bloquear. Correcto. ¿Nombre del mapa de Aram? Paso. ¿Contiene la K? Super Francesca. Paso. 3, 2, 1, tiempo. Bloquear. Correcto. Panteón. Empieza por P. Correcto. Paso. Vale. Empieza por P. El campeón que hizo Jhonor Antonio. Eh, Gangplank. No, incorrecto. Empieza por P. Empieza por P. Pop y no sé qué más hay. Bueno, Kami, pues un placer tenerte por aquí. La verdad es que has hecho bastante bien. Te has jugado mucho, pero has acertado también. Me has jugado mucho, pero no me voy a jugar, ¿no? Bueno. ¿Algo que decir, Kami? Eh, un saludo a todos mis seguidores y os quiero. Vale. Pues perfecto. Muchas gracias. 3, 2, 1, tiempo. Correcto. ¿No ven el mapa? 3 contra 3. Paso. Paso. ¿Contiene la Usamora que utiliza los ADK? Curar. 3, 2, 1, tiempo. Paso. Se acabó el tiempo, Antonio. Es que es un segundo. La siguiente era el West. ¿Crees que alguien te puede superar de tu equipo? Sí. ¿Sí? Vale. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, ¿quién te puede superar? No sé. No sé, pero me puedes superar. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. ¿Contiene el Jhonor? ¿Jhonor? Juan. Correcto. 3, 2, 1, tiempo. ¿Contiene el lado los cartas? Bloquear. Correcto. Y, bueno, queda un segundo. Bueno, se acabó realmente, ¿no? Se acabó realmente. No está mal. Bueno, Steven, lo has hecho bastante bien. ¿Cuánto has acertado? Creo que ha sido el mejor. Muy bien. Muchas gracias. Eso es lo que ha superado a mi equipo. Si no me salía el resto, como superaba a mi equipo, me valía. Pues muchas gracias, Steven, por pasarte por aquí. Bueno, el peor de momento ha sido Ridel, con Quintin. Ya, por el estadounidense de Turquía no se entra del idioma. No, 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 no. Gracias.